Apareció otro Pokémon, vamos a buscarlo. Es uno chiquitito, a ver, a ver, deberíamos encontrarlo. A ver, ahí lo tengo, lo tengo, acá está. A mí bien salió, yo me puse a jugar y bueno, me piqué que tenía un rato en mi casa y ahí comencé. ¿Qué ibas a hacer? Claro. Y fui a atraparlo, ¿viste? Cuando salí del colegio, mi papá paró el auto un montón de veces para que pueda capturar un Pokémon. Y paró en el semáforo y yo salí corriendo para una Poké parada, así que... Llegó el día, finalmente Pokémon GO se puede jugar también aquí en la ciudad de La Plata. Estamos en Plaza Moreno, que se ha convertido como el centro, en el centro de los cazadores de Pokémons. ¿Desde qué hora empezaron? Desde la 0 a la noche. Salió anoche, salí... Alrededor de las 7, ¿no? Sí. No, yo como las 10 de la noche. Llegaste tarde. Sí. ¿Y cómo fue la primera experiencia? Sí, ahí, ahí, nos encontramos bastante ya. Acá parece que hay bastantes. Sí, sí, porque... Mirá, hay muchos cazadores. Sí. Una Pokéstop con cebo, que se traen los Pokémon. Nosotros, por supuesto, también con nuestra aplicación vamos a ir recorriendo la Plaza Moreno para entender un poco de qué se trata esto. Por ejemplo, si siguiéramos por aquí caminando, vamos a encontrar dos Poképaradas. Bueno, las Poképaradas, ¿qué obtenemos allí? Ahí podemos obtener, cuando giramos justamente esta medalla, podemos obtener Pokébolas y también algunos huevos que podemos utilizar con nuestros Pokémones. De esto se trata Pokémon GO. A medida que vayamos circulando por la plaza, deberíamos encontrar algún Pokémon. Está complicado porque hay tantos cazadores que los van agarrando a ellos. Acá hay otra Poképarada. Yo acá estoy viendo la Poképarada. En realidad es esa de allá. Este monumento es. Mirá. Esta es la Poképarada. Entonces yo giro y me aparecen Pokébolas. Que después voy a utilizar para capturar a mis Pokémones. Incienso. Con el incienso vamos a lograr que acá comiencen a aparecer Pokémones. Y los vamos a atrapar para Somos Noticias. Ahí está. En este momento hay un Pokémon acá. Glatzi apareció. Vamos a buscarlo. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para allá. Para allá. Para allá. A ver acá. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ahí va. Atrapado. Ya casi soy un entrenador máster. Ya está registrado en la Pokédex. Está clarito. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Sale? Se ve, se ve. ¿Viste? Vamos a casarlo. Bastante flojo. Listo. Se ven hace. Es imposible. Imbatible. Imbatible. Ya está. A veces escapan los Pokémones. Atención con eso. Ya está. Atraparlos ya. Atraparlos ya. Pokémon.